Empecemos con el principio. Vamos a comenzar con el postre que hoy es el leikah. Para hacer el leikah, vamos a empezar así. Bajémoslo a la tierra. El leikah básicamente va a ser una emulsión. Es como hacer un budín, como el cuatro cuartos. Vamos a colocar azúcar. Al azúcar le voy a incorporar huevos. Pero vamos a empezar a mezclar así. Así, azúcar, huevos. Vamos a ir mezclando. La idea acá como una guía es, hay gente que pone todo junto, lo mezcla y a otra cosa mariposa. Para que por X causas de la naturaleza nunca falle, mi recomendación es que todos los productos estén a la misma temperatura. Le voy a poner entonces aceite de a poquito en forma de chorrito. Estoy haciendo el budín leikah, el budín de la bobe. Hay competencia. ¿Cuál es el mejor leikah? El de la abuela de ella, de Karina, está muy bien. Le pone pera, por ejemplo, rallada y licor de café. Porque yo la llamé, ya no me quería dar receta, la llamé a la bobe. ¿O no, Karina? La bobe tiene la mejor receta. ¿La bobe? La bobe tiene la mejor receta, igual te la vamos a pasar. Si la bobe tiene la mejor receta, nos gustaría compartir la receta de la bobe de Karina. ¿De acuerdo? Entonces, estoy haciendo la emulsión, es como hacer una mayonesa, digamos así. Aceite, azúcar, aceite, azúcar, huevos. A esto le voy a agregar, yo lo voy a hacer a la miel. Si la miel está muy fría, yo lo que les digo es que todo esté a la misma temperatura, así se hace fácilmente la emulsión. Entonces, una de las técnicas que hay es, suponete que los huevos estaban helados, muy, muy fríos de la heladera, calentá la miel. Microondas un poquitito, le ponés la miel y entonces levanta la temperatura, igualiza la temperatura de toda la mezcla. Y va todo bien. Ahí vamos. Ahora, miren, acá viene cada uno lo que más le gusta, amigos. Yo voy a utilizar café. Todos los productos tienen, es oscuro el leica. Entonces, el café instantáneo lo disuelvo en agua. Una vez que lo tengo, voy a estar utilizando especias. Las especias es un poquito de cacao, amargo. Aparte del cacao, vamos a estar utilizando canela. Aparte de canela, clavo de olor. Polvo de hornear. Y el café. Si no querés con café, licor de café. ¡Uepa! ¡Adentro! Solo refuerzo. Café y licor de café. Miren, miren lo que hice antes yo, a propósito. ¿Cómo están las manzanas? Oxidadas. Oxidadas a propósito. Sí, oscuras. Las oxidé a propósito. Están oxidadas. En vez de manzana, podría ser pera. Bueno, empiezo a colocar progresivamente mi mezcla seca. Especias, harina, polvo de hornear, clavo de olor, canela. ¿Qué más le habíamos puesto? Clavo de olor, la canela, café, cacao amargo. Bueno, pero esto no es una receta, esto es todo. Cada uno lo que más o menos tenga como tradición, le guste. Es cuestión muchas veces con las especias de probar. La manzana también me aporta humedad. Acuérdense que es un budín. El leica en acción. Manzanita oxidada, rallada y oxidada. Está bien, ¿no? Con esta cantidad, ¿era todo? Muy bien. Bueno, perfecto. Ahora, por tradición, vos me vas a estar diciendo, Ariel, ¿qué pasó hoy? Que, primero, el molde donde yo hice el leica, lo pasé por el horno a 180 grados un minuto. 30 segundos un minuto. Esto me ayuda, teóricamente, a desmoldarlo sin luchar contra el molde. Porque vos te das cuenta que cualquier partecita de estas, vieron que es un molde muy trabajado, rebuscado. Cualquiera de estas partecitas se puede llegar a pegar. Este molde es de mi amigo, Claudio Lijavesky. Bueno, le mando un beso a Lijavesky que me da el molde de la bobe. No, este no es de la bobe. Claudio empezó a viajar y se trae los moldes de todos lados. Pero bueno, acordate, es un regalo. Es un regalo que me hizo, ¿me lo regaló? Sí, sí. ¿Para nosotros? Se muere. Me viene a buscar a la salida. No, se lo vamos a cuidar. Chicos, un datito técnico es que, ¿con qué, con qué, con qué uno tiene que, qué antiadherente ponerle para el leica? ¿Qué antiadherente ponerle para el leica? ¿Cómo dijo? Ah, si en la tradición no va la manteca. No, va el aceite. Entonces, por eso les digo, lo vamos a aceitar. Para el leica, aceite. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y vio que yo, ayer, justamente, o en uno de estos días, he hecho un budín donde le puse manteca a la mezcla. Y yo les dije, esto es como un budín. Y vos agarraste y me viste que en vez de manteca y huevos, o manteca y azúcar, ¿qué usé? Aceite. Justamente porque es el leica con toda la tradición, ¿sí? Judía. ¿De acuerdo? Entonces, aceite. Una vez que está con aceite, si quieren, esto casi, si tienen un molde de esos complicados que se pega siempre, pero como que ni se note que lo hice. El leica, mirá este. ¿Lo ves acá? ¿Les gusta cómo quedó? Este azúcar impalpable por arriba y está bien, pero mirá esto. Está, este lo cociné a la mañana, está lo que se llama fresco. Pero, tac, 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 yo escucho los ruiditos. Miren lo que es esto. ¿Qué es lo que tiene ahí adentro? ¿Eh? Nueces. Son las nueces. Entonces, las nueces, las pongas, las podés poner más enteras, pero no lo recomiendo. Esta es una técnica que la vamos a hacer el mes que viene. Hágalo usted misma, ¿sí? Ahí está, se había pegado. Vamos a moler un poquito las nueces. Preparate. Tengo en el horno, ¿cómo? Tráeme las patas. Tráeme las patas. Ahora les voy a mostrar porque se vienen los sándwiches. Se viene todo en esta semana de comida israelí. Bueno, ya está, las piqué rápido, ¿eh? Es un método que es más rápido que andar picando una a una. ¿Sí? Miren. Nueces. Fíjate en mi mezcla. Tiene que quedar una pasta. Acordate esto. Si no queda todo como una mezcla única, se va a secar. La miga no va a estar buena, no va a quedar rico. ¿Sí? Buen dato. Gracias, Carlos, me faltaba su buen dato. Claro, hacía mucho que yo lo decía. Buen dato. Buen dato. Muy bien. Tiempo de cocción, temperatura de horno, 160 grados. Tranqui. Tiempo de cocción, 40 minutos. Bien, no es tanto. Pero miren lo que es mi molde. A ver, en tu casa, por ahí no te das cuenta, pero este molde... Sí. Tiene aproximadamente 22 centímetros arriba y 15 de altura. ¿Eh? Y cargó... Sí. Y es muy... Ah, la cocción se da... ¿Esto saben cuánto pesa? Un kilo y medio de mezcla. No es algo... Así que 40 minutos, ¿de acuerdo? De cocción. Se va al horno, 40 minutos de cocción. Le ponemos acá azúcar. Y tengo el... Leica del día. ¿Les gustó? Hermoso. Buena receta. Genio. Leica torta de miel la hizo... Ariel Rodríguez Palacio. No interrumpa. A ver, ayer recibí una pregunta, que es, ¿se acuerdan cuando hice el budín? Sí. Esto es interesante porque siempre, siempre trato de responder cuando me acuerdo alguna pregunta de la gente. Siempre tratamos acá en el programa de hacer todo lo más seguro posible en cuanto a la manipulación de los alimentos para que nadie se enferme. Y lo mismo tenés que hacer en tu casa. Vos sabés que un montón de enfermedades se dan porque te contaminaste con algo comiendo un alimento que estaba mal tratado. Y después eso deriva en enfermedades más graves. Así que, en función de todos los que cocinamos, de hacerlo con la mayor higiene posible. ¿Se acuerdan que ayer hice, o antes de ayer, un budín que le puse por arriba el glacé real, el glacé que puse una clara de huevo con azúcar impalpable? Y ahí alguien me dijo, Ariel, ¿estás haciendo mal de poner la clara de huevo cruda con el azúcar impalpable? Porque vos siempre decís, no hay que comer huevo. Tengo que aclararles que no está mal, por las dudas, porque no quiero que digan, eso está mal, jorobás con una cosa. No, la clara de huevo la mezclé con azúcar impalpable y se forma una pasta. En la pasta no hay mucha agua y donde no hay agua no hay vida. Y como no hay agua no hay vida, las bacterias no se pueden multiplicar. Y entonces, la segunda pregunta es, sí, pero si la clara tenía salmonella, bueno, en cuanto el glaseado se endurece, liquida la salmonella. ¿De acuerdo? Así que, si yo hago el glaseado, le pongo un montón de agua, le pongo un montón de agua, le alimento con agua y demás, si hay salmonella se va a multiplicar. Pero si es la pasta para glasear como hacemos, que cubre, no hay actividad del agua, no se puede. Buen dato.